El Cibón Cuando estoy junto a ti, cuando estás junto a mí Es tan bueno vivir recordando Es tan bueno seguir adorando El amor que supiste inspirar Es tan bueno y leal Que no tendrá final Si el Cibón nos dirá el corazón Bueno, tu amor que no tendrá final El Cibón nos dirá el corazón Envoyant nos tréminos revir El Cibón nos dirá el corazón Es tan bueno seguir adorando Es tan bueno seguir adorando Es tan bueno seguir adorando El Cibón nos dirá el corazón Es tan bueno seguir adorando El Cibón nos dirá el corazón